Gluten y la enfermedad celíaca. Un servicio de la revista NIH Medline Plus. Gluten. Lo escuchas en las noticias. Pero, ¿qué es y dónde se encuentra? El gluten es una proteína. Se encuentra naturalmente en algunos granos como el trigo, la cebada y el centeno. No, no tú, arroz. Los alimentos que comúnmente tienen gluten son las pastas, cereales y pan. A veces, el gluten puede colarse en otros productos como suplementos vitamínicos, bálsamos labiales y algunos productos para el cabello o la piel. La mayoría de las personas no tiene problemas con el gluten, pero algunas no pueden consumirlo porque tienen una enfermedad autoinmune llamada enfermedad celíaca. El gluten les hace sentir mal. A veces, la enfermedad celíaca es hereditaria, o sea, se transmite de padres a hijos. Es bastante común. Una en 141 personas en Estados Unidos tiene enfermedad celíaca. Pero, la mayoría de la gente que tiene enfermedad celíaca no sabe que la padece. En la enfermedad celíaca, el gluten puede provocar que el sistema inmunitario ataque al intestino delgado. Las células del sistema inmunitario dañan unos pequeños relieves del intestino delgado, llamados vellosidades, y esto aplana la mucosa intestinal. Cuando las vellosidades se deterioran, el organismo no puede absorber los nutrientes que necesita. Esta reacción del sistema inmunitario puede llevar a otros problemas de salud. Los síntomas de la enfermedad celíaca en adultos pueden ser Si no se la trata, la enfermedad celíaca puede causar complicaciones graves, como anemia, infertilidad, y huesos frágiles, con tendencia a quebrarse. La enfermedad celíaca puede ser difícil de diagnosticar porque se parece a otras enfermedades. Si su doctor cree que usted puede tener enfermedad celíaca, puede pedirle un análisis de sangre que busque marcadores. El diagnóstico también puede ser confirmado con una biopsia. Para ello, se extrae un pequeño fragmento de tejido bajo anestesia usando un tubo delgado llamado endoscopio. La buena noticia es que existe un tratamiento. Hacer una dieta sin gluten. Las personas con celiaquía deben aprender qué pueden comer y qué no, y deben leer las etiquetas de los alimentos con atención. Para la mayoría de la gente, seguir esta dieta ayudaría con los síntomas y también a sanar el intestino delgado. Pero para algunas personas, cambiar solo la dieta no funciona. Para aquellas, encontrar la fuente del gluten oculto que no saben que están consumiendo puede ayudar. A través del Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales, los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, NIH, apoyan la investigación sobre la enfermedad celíaca. Encuentre más información sobre esta y otras condiciones en MedlinePlus, medlineplus.gov, diagonal español. También puede encontrar más información sobre la enfermedad celíaca en niddk.nih.gov. Gracias. 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 Gracias.